La cantante y actriz Flor Silvestre fue internada de emergencia en un hospital de Aguascalientes, debido a problemas cardíacos. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer a la famosa madre de Pepe Aguilar, se le colocó un catéter para poder estabilizarla. Sabe que Guillermina Jiménez, Saboya, nombre real de la intérprete, se comenzó a sentir mal el día miércoles cuando se encontraba en su casada en Villanueva, Zacatecas. Flor Silvestre, estrella de la época de oro del cine mexicano, tiene 88 años y su carrera permanece vigente, de hecho ha realizado participaciones en los videos musicales de su nieta Ángela Aguilar. Cade recordar que la actriz y cantante Flor Silvestre, fue operada luego de que análisis previo revelaron una mancha en el pulmón derecho que podría ser cáncer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.